Martín Prado y Miguel Rojas produjeron tres carreras en blanqueada de Marlins Los venezolanos Martín Prado y Miguel Rojas se combinaron para dirigir la blanqueada de Miami Marlins sobre nacionales de Washington, victoria que sirvió para igualar la serie de cuatro juegos que los capitalinos lideraban hasta este domingo por la noche. En el tercer episodio del encuentro, Prado sacudió su doble número 11 de la temporada, para enviar a su compañero Brian Anderson a la almohadilla por una ventaja más clara en la pizarra 2x0. Y más tarde en la quinta entrada conectó sencillo remolcador con el que nuevamente Brian Anderson regresó a la goma. Prado llegó hasta home con el batazo de su paisano Miguel Rojas para sellar la victoria de los Marlins 5x0 en su casa, el Marlins Park. Padro ligó de 4 a 2 con dos fletadas y una anotada, Rojas bateó para 4 a 2 con una impulsada y la misma cantidad en anotadas, noticia al día.